Bueno, pues que nos están engañando, que nos están viendo la cara. La organización... Otra vez. No, nunca falta y además algunos la tenemos. La Organización Mundial de la Salud, claro, son investigaciones que hace por medio de sus científicos que pertenecen a esa organización. Sanitizar no funciona. Sanitizar no funciona. Esos tapetes que usted compra y que ya con los que se siente tan tranquilo entrando a su casa, dice la Organización Mundial de la Salud, no sirven para nada. Los spray que compramos, aerosoles es lo correcto, creo. Los aerosoles que compramos y que echamos por todos lados no sirven para nada. La Organización Mundial de la Salud deja claro que sanitizar no funciona porque es poco probable que el rociado alcance todas las superficies como para desactivar el virus, además de que las calles no están consideradas como riesgo de infección. El suelo no es una vía con la que nos podamos infectar fácilmente. La infección sucede al llevarse las manos a la cara. Por lo tanto, dice la Organización Mundial de la Salud, lávese las manos con agua y con jabón y ya. Esa es la solución que está dando la organización. No compre tapetes ni aerosoles ni todo ese tipo. Es que ahora venden de todo tipo de tapetes para sanitizar. Sí, para que no entres. A mí me gusta más el verbo que dice Dora, satanizar. Y al final, fíjate, después de toda esta experiencia que hemos ido recorriendo con la pandemia, pues la conclusión, digo, una de tantas, pero la quizás de las que son más certeras es, lávate las manos y usa cubrebocas. Exacto, exacto, Alejandro. En eso resume la organización. ¿Cómo dijiste? Lávate las manos y usa cubrebocas. Las medidas más efectivas según la Organización Mundial de la Salud las acaba de resumir el científico Alejandro Rosas. Eso es todo. Lógicas. Y además, Mario, sí. Pero tú sabes la cantidad de personas que utilizaron eso para sobrevivir durante estos meses. Se pusieron a inventar tapetitos para vendértelos en la cajuela de un carro. La cantidad de personas que se pusieron a hacer cubrebocas por donde quiera, de figuritas, de colorcitos, de un montón de materiales. Se convirtió en una industria, la industria de la sanitización. En cada esquina ve un automóvil con la cajuela abierta vendiendo todo ese tipo de productos. Ajá. El gel. Perdón, ¿no vieron el video de venta así ambulante de ese tipo de cubrebocas? Pero el cuate que lo está vendiendo le sopla a la bolsa para ponerla donde mete el cubrebocas. Y cubrebocas. Ay, no, no, no. Es que te encuentras con una mesita ahí en plena calle. Una mesita y tienen cubrebocas y tienen gel en envases chiquitos, gel en envases grandes. Cubrebocas de colores, negros, de rayitas, sin rayitas. Dices, bueno. No, hay unos de estambre. Más. Bueno, esta sí es una medida que dicen que va en algo a ayudar. En Inglaterra, el Reino Unido va contra la comida chatarra. Guau. Si todas las personas con sobrepeso, sobrepeso creo que es el 10% más. Sí. De lo que deberías de pesar. Obesidad es el 25. Si yo debo de pesar 70 y peso 77, ya estoy en sobrepeso. Ajá. Creo que por ahí van las tablas. Una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, pues muchos estamos en sobrepeso o en obesidad. Y en están diciendo que el gobierno británico, si la gente bajara dos kilos, podrían ahorrarle al sistema de salud 100 millones de libras. Porque son padecimientos por la gordura. El propio Boris Johnson, ese que sale con los pelos parados y todo despeinado. Pues dice que ya se puso a dieta, que él mismo va a ser un ejemplo en esta lucha contra la comida chatarra y contra el sobrepeso. El gobierno británico inició formalmente una campaña para ayudar a perder peso, que incluyen prohibir los anuncios en televisión y en línea de comida chatarra antes de las 9 de la noche. Ajá. También lanzará una consulta sobre si eso debería extenderse a una prohibición general de los anuncios de dulce y comida rápida en línea. El propio primer ministro está saliendo a correr y exhibiendo su vida y su lucha contra el sobrepeso para motivar a los demás. Johnson tiene 56 años y perdió 6 kilos ahora que estuvo enfermo de COVID. Entonces quiere motivar a los demás para ayudarles a bajar de peso. Es re difícil dejar la comida chatarra o ponerse a hacer ejercicio. Por más que uno quiera. Dejar la comida. Pero es un hecho que una campaña televisiva donde estamos empezando como sucedió con los cigarros y las bebidas alcohólicas. Que las empezaron a pasar en ciertos horarios. Y luego ya evidentemente ya, por ejemplo, los cigarros ya no ves un anuncio de cigarros. Pero yo creo que tiene que ver más con la educación adentro de tu seno familiar o de la escuela y desde muy niño. Porque a ver, digamos, o sea, yo tengo 50 años. Si yo me quiero echar unos chicharrones a la hora que sea, no necesito ver un anuncio. Yo sé que si abuso de esos chicharrones o de la golosina me va a hacer daño. Pero también yo creo que necesitamos asumir nuestra responsabilidad individual. O sea, no es nada más que lo que te diga el gobierno. Si puede, toma sal, no coma sal. Este, no puede refresco, si puede refresco. Ahora, yo sí tengo la responsabilidad de mis hijos. Decirles, oye, no, no te voy a comprar un refresco. Toma agua o agua de sabor natural. Uy, padre fascista, Liliana. Fíjate, aquí viene desde cómo damos el mensaje, ¿eh? No comas esto, no comas lo otro, no tomes aquello. El no, 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 ya te hace como que más se te antoje o como que haya una cierta rebeldía. En vez de ver los beneficios que hay de mantenerte comiendo otras cosas, abriendo una posibilidad de que en vez de poner de botanas papitas y eso pongas un plato con jícama, no sé, papinos, mango. Y algo que se estaba viendo en nuestro país, que precisamente esas costumbres vienen desde que estamos alimentando a los niños, ¿no? Que del primero al cuarto año es más o menos, es donde se da más el consumo de toda esta comida chatarra en el caso de México. Que es uno de los lugares en donde tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Precisamente porque la saciedad se da a través de toda esta comida chatarra de papitas, chicharrones, chocolates, todo lo que se consume. Entonces viene desde que a los niños, a la hora de premiarlos o algo, veamos qué les ofrecemos. Que no les ofrezcamos como lo atractivo, como lo que ya está muy hecho en aceite, como las papitas y eso, sino que cambiarles esa programación mental, esa programación alimenticia, y en vez de prohibir como que dar otras opciones de cosas que te resulten atractivas a la vista y al paladar. Mira qué rico metabélicito, toma este apio. No, pero mira, si se lo das partido de tal manera, pues mira, los niños van a hacer lo que tú les enseñes y depende cómo se los manejes. O sea, si le pones, por ejemplo, te puedes comer ahorita unos, ahorita ya hay muchas golosinas que son de nopales deshidratados, ¿no? Y equivale a que te comas una bolsa de papas. Igual pueden tener chilito, ¿no? O algo que te guste. No, creo que todo está en la moderación. Es decir, desde hace 70, 80 años, 90 años, hay ese tipo de productos en las tiendas. No se convertía en una obsesión para los niños, ni era su forma de alimentarse todos los días. Era una especie de complemento para cuando uno llevaba mucho tiempo, sí comer y le daba hambre. Entonces, no era la base fundamental de la dieta de una población o de un sector de la población. Creo que la idea debe ser recuperar ese sentido que tiene la comida que compra uno en la calle. Ahora, el hecho de que esto se anuncie de forma tan intensa, desde luego contribuye a que la gente compre mucho más. Y sí, una moderación en la publicidad lleva a esta conclusión. Y es favorable también que las empresas fabricantes de estos productos presenten alternativas más nutritivas. Sé que es difícil, pero algunos lo están logrando, es decir, eliminar el aceite para freír las papas. Por ejemplo, que las papas vengan asadas por aire muy caliente, las rebanaditas y las barritas saben exactamente igual y ya no tienen aceite. Y sobre todo aceite no saturado. Entonces, esa es la solución que debe buscarse. No prohibir totalmente la comida chaparra. Dora. Pues no, porque el fruto prohibido es el que da más tentación. Lograr la educación para la salud no es una tarea improvisada. Es a lo largo de la vida. A partir de que la madre está embarazada, bajo la figura de que tengo muchos antojos, y se sigue de antojo. Y después lo comparte con los niños. La comida rápida, la comida chatarra, vino a representar la solución mágica para las mujeres que trabajaban. Vino a solucionar parte de la economía. Aunque aparentemente gastan menos porque dicen, no, es que gasto en gas, en esto, en esto, y esto me sale más económico. No es cierto. Lograr reeducar a un niño que desde las primeras etapas se le da como premio la papita, el refresco, el dulce. Es muy difícil, sobre todo si va a una escuela y ve que sus compañeros sí lo tienen. Hay toda una maquinaria y todo un imperio detrás de toda esta comida chatarra, que no van a renunciar tan fácilmente. Un niño que no domina la lectoescritura, simbólicamente a través de la figura, te reconoce refresco de aguas negras y papitas. Y te dice por su nombre cómo se llama, sin dominar la lectoescritura. Es tan fuerte la influencia visual y audiovisual que los niños reciben en casa o fuera de casa, que es muy difícil. Aquí solamente la motivación personal que puede llevar a un hombre como Boris Johnson de 56 años a bajar de peso. No sé si conozcan algo de su historia, era un hombre sumamente atractivo, uno de los galanes y de los solteros más codiciados. Se casa en unas primeras nupcias, después se involucra con su secretaria, tiene un hijo y después se involucra con otra secretaria mucho más joven. Él acaba de ser papá, creo que por tercera o cuarta ocasión, y es un hombre que ya ha tenido problemas muy serios de salud por su obesidad. A sus 56 años, estar con una joven de 20 o 22 años, que es su pareja más reciente, es una gran motivación para bajar de peso. Pero si aparte me sirve como una figura política, lo voy a hacer. ¿Qué motiva al ser humano a bajar de peso? Pues sí me pueden dar cualquier tipo de información, toda. Que si mide más de un metro mi cintura, que si tengo problemas para caminar, que si se va a notar en esto, en esto, en esto. Si no me interesa, no le voy a hacer caso. Es motivacional y educación desde las primeras etapas. Pero ahorita que estás hablando de educación, Dora, yo me acuerdo que antes las mamás cocinaban un platillo diferente cada día. Es más, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche, y al día siguiente otro, y al día siguiente otro distinto. Hoy veo que las mujeres lo único que saben cocinar es pechuga asada. Y no salen de tres platillos, pasta, pechuga asada, o productos básicos, carne asada. Carne asada con lechuga, jitomate y aguacate, vámonos. Sí, no será tan bien por ahí que hemos perdido esa variedad que tenían en la cocina mexicana las mamás, porque ni en las fondas. Antes te hacían sopa de verduras un día, al día siguiente arroz con chícharos, después fideo, luego, y así se iban toda la semana. Y el guisado era un día mole de olla, otro día era pollo a la mexicana. Al día siguiente, si había posibilidades, eran taquitos dorados de atún con su lechuguita, pero en verdad era un trabajo de todos los días, el estar ideando un menú lo suficientemente atractivo para los niños. En Madrid, unos muchachos se salieron, yo lo hice cuando, jovencito, tiene 16 años, y se salió con sus compañeros y se fueron a meter a una fuente en Madrid. Y ahí andaban brincando y echándose sus nadaditas en una fuente. Es la fuente de mostoles. Entonces, quitaron la rejilla por donde succiona el agua para que vuelva a salir, y quedó atrapado uno de ellos, murió ahogado. Llamaron al equipo de rescate, a los bomberos, pero tardaron 50 minutos en liberarlo, en llegar y liberarlo. 16 años, a las 5 de la tarde de ayer, un grupo de jóvenes que se estaba bañando en esta fuente, ubicada en el parque Fincaliana. Algo que está prohibido, pues lo sorprendió la tragedia, porque quitaron la rejilla. A veces en alguna alberca, si le tapa uno eso, tiene una succión muy poderosa, porque además creo que generan vacío, ¿no, Mario? Bueno, sí, si se va el agua por ahí, necesariamente si se tapa, se genera el vacío. Sí, cuidado, sobre todo si uno tiene pelo largo, o cintas, ropa, o cosas así, se van por ahí y queda atrapado. Sí, el cabello suelto, largo. Los trabajos de baño con cordeles son peligrosos, porque se van los cordeles por ahí, y queda uno atrapado. Hay que tener mucho cuidado, sí es cierto. Sí. El cabello suelto y los cordeles. Ustedes piensan que aquí está mal? Fíjense, en el Cairo. Este lunes en el Cairo, condenadas a dos años de prisión, cinco mujeres egipcias, porque transmitieron en las redes sociales, videos en esta red de TikTok, y las condenaron porque eran ofensivas a la moral. Dos años en la cárcel van a pasar porque subieron un video en internet, donde bailan y hacen cosillas, y eso atenta contra la moral de aquel país. Las cinco mujeres están detenidas, dos años de prisión, y además cada una debe de pagar una multa de 18 mil dólares. Claro, pueden apelar, pero por lo pronto están en la cárcel por subir un video a internet, donde lo único que hacen es bailar. ¿Quién sabe que bailaron, Maneli? Pues no importa, es un video. Lo que hubieran bailado. Lo que hubieran bailado, claro, y como lo hubieran bailado, es decir, hablo de la cantidad de ropa o lo que sea, para que vean que no estamos tan mal. No, es que ya las injusticias que se cometen y contra las mujeres son brutales, son brutales, es sabido de gente que ha estado por allá en Egipto, que para las mujeres, por ejemplo, el que no puedan entrar si están en un tren, en algún vehículo, que lleve baño, las mujeres no tienen permitido hacerlo, o sea, no tienen permitido pasar al baño, cosas así básicas, cosas que son inhumanas, el no poder salir solas, el en algunos sitios no poder manejar, son cosas, bueno, que no puedan manejar no es tan terrible, ¿no? Pero el que por un video te quiten dos años de tu vida, o sea, es criminal. Cuando hay cosas que sí se deberían de castigar, los abusos que luego sufren, pero no, por un video, que ha de ser unas cosas simplísimas lo que publicaron, lo que subieron, no, sigue esto muy, muy atrasado, muy desventajoso y muy injusto en cuanto a las mujeres. Ahora está viendo uno la televisión, los partidos de fútbol o algunas cosas, las películas, y a mí me molesta, pero bueno, es la nueva normalidad. Abajo aparecen mensajes, te amo, Pedrito, y saludos a la familia, no sé qué, que estamos viendo la película. Un domingo de acción y todos sentadotes en el sillón aparecen, y en fin, salen muchos mensajes de ese tipo. De los hackstacks famosos. De los tweets o los mensajes que se mandan a esos comerciales. Bueno, estaba una muchacha tratando de comunicarse con su papá, y lo que se le ocurrió es mandar un mensaje a la televisora. Estaba la final de un partido, Castellón y Cornella. Y entonces mandó un mensaje a la televisión y le dijo al papá, Papá, sé que estás viendo esto, tírame las llaves por la ventana porque no voy a cenar y llegaré tarde. Efectivamente, el papá le tiró las llaves. Ay, Dios mío. Por medio de esto, según la historia, todo salió bien. El padre le lanzó las llaves de la casa, y ella contestó por mensaje. Chavales, mi papá ya me ha tirado las llaves. Hemos rayado un poco un coche, pero no pasa nada. Muchas gracias al señor que pone los mensajes en la tele. Y así se ve la imagen. Está la imagen del partido del campo de fútbol y abajo en el cintillo. Papá, sé que estás viendo esto, tírame las llaves por la ventana porque no voy a cenar y llegaré tarde. Y el nombre de la muchacha. Y el papá salió por la ventana y le tiró las llaves. Hay gente que... Es un creativo de los medios. Pues qué bueno, ese es el fin de los medios, quiere decir que sí funcionan. Y que el papá no se pierde ni un detalle de acción de los partidos de fútbol. Eso. Conoce perfectamente a su padre. Sí. Sabe exactamente dónde va a estar sentado. Un hombre en Miami fue y pidió un préstamo porque están dando apoyos para las industrias por el problema del COVID. Entonces te dan lo que llaman ellos créditos blandos. Estos son créditos que primero se dan sin garantizar prácticamente nada, solo comprobando que tienes un negocio. Y luego, si tú recontratas a tus empleados y pagas el préstamo antes de determinado tiempo, no genera intereses. Si no recontratas a tus empleados, los intereses más altos están por ahí del 5%, lo cual es mucho más bajo que cualquier autocrédito que existe en el mercado. Y tienes cinco años para pagar. Bueno, en Miami un hombre aplicó para este seguro y se lo dieron. Y pidió varios otros, hay para el COVID, para los daños, para, en fin. Y se hizo de todos esos préstamos y entonces salió ya con el dinero y fue y se compró un Lamborghini. Ay, mira. Y que se lo quitan todo. No solo eso, sino que además fue a las tiendas de lujo y andaba dándose la gran vida. O sea, pues es su dinero, yo no sé por qué se enojan, pero ahora le quieren quitar el coche y todo y lo están denunciando como un fraude. Claro. Pues ¿para qué se lo prestan? No, no, no. Se lo prestaron para ser utilizado con determinado fin. Y no lo utilizó en beneficio de sus empleados, de una fuente de trabajo. Entonces, claro que tenían que quitárselo y tenían que acusarlo. Porque cuando se lo otorgaron, el compromiso era que lo utilizara en beneficio de algo, algo concreto. No para pasearse en Lamborghini, pues ¿cómo? A lo mejor era para algún sentido de su compañía. Así fue ese hombre con un Lamborghini. Mientras fanfarrias, aplausos, chiflidos, porras se escucharon afuera de un hospital en Veracruz. Un hombre libró al coronavirus y entonces cuando salió del hospital, bravo, vivas, se escuchaban por todos lados. Y yo creo que el hombre se los merece. Solo tiene 100 años. Ignacio Cano, Nacho Cano, se llama como un cantante famoso. El español, ¿no? 100 años de edad y salió del hospital regional del Issste en Veracruz. Estuvo infectado de coronavirus y fue dado de alta ayer. Y le gritaban, sí, sí, pudo. Sí, sí, pudo. Y le aplaudían. 100 años. Miren, no solo venció al coronavirus, sino salió caminando del hospital. A los 100 años. María Eugenia Castillejos, Alvarado de Tultitlán, 65 años. Cuando era niña recuerdo que a un amiguito le compraban su chaparrita y sus papas. Pero la diferencia era que antes jugábamos en la calle, corríamos, íbamos de un lado para otro. En cambio ahora, los niños solo se entretienen con la tableta o el celular. Son más sedentarios. Ahí radica el problema. La inactividad, no lo que se consume. Silvia Loya. Yo vivo en un país árabe. Los occidentales no entendemos su cultura. Pero es cuestión de que la mujer debe respetarse a sí misma y a su cuerpo para evitar una falta de respeto. ¿Y el hombre también? El hombre no, ¿verdad? El hombre no se respeta. Entonces, ¿por qué es asimétrica la restricción, la petición? Alfonso Sáenz. Todo lo prohibido y lo pecaminoso es lo más divertido. Claro. Sin duda. Yo les he recomendado aquí una película que se llama Esperando la carroza. Como ya sé que no me hacen caso, seguramente nadie la habrá visto. Es la argentina. Yo no la había escuchado aumentar, como dicen. Búscala. Se llama Esperando la carroza. Es una película argentina. Es otra vez el cine clásico viejo y argentino. Porque ya ves que solo lo viejo hablamos aquí. Es una película muy divertida de una mujer que están velando y llega a su velorio esperando la carroza. La puedes buscar en la internet. Es una película argentina. Bueno, ayer en la Argentina, o en la Argentina, porque dicen la República Argentina. Ayer en la Argentina, a un hombre le avisaron. Oye, se metieron a tu casa. Tenía la casa ahí abandonada. No la ocupaba porque tenía un familiar que ya había fallecido desde hace tiempo. Y la tenía ahí. Entonces fue corriendo. Y sí, estaba ya ocupada la casa y ya habían puesto candados. Lo que hacen todos los que ocupan esas casas. Y pues los echó para afuera. Llamó a la policía, llamó a los vecinos. Se empezó a hacer una bronca. Y sí, a patadas y empujones, los echaron para afuera entre él y los vecinos. Ya que terminó todo el relajo, entraron a ver los daños. Porque se habían colgado del gas del vecino. Se robaban el agua del otro. Tenían un cable de luz conectado hacia el otro. Y de repente entraron a un cuarto. Y se encontraron a una viejita. Los hombres que se habían metido a ocupar el establecimiento, la casa. A la hora que se salieron, se les olvidó la abuela. Y ahora los servicios de salud están viendo a ver qué hacen con la señora. Ay, pobrecita. Porque estos que la olvidaron son ocupas que les llaman. Y no tienen un domicilio fijo. Andan de casa en casa, ocupando los lugares que están abandonados. Y la señora ahí sentada en un rincón. Y todos se echaron a correr, se fueron. Y la señora se quedó ahí sin poder salir. Están vendiendo ahora. Y me parece muy buena idea. Cubre pasteles. Ah, claro. Ahora ya no le puedes... No me digas. Ya no le puedes soplar a los pasteles porque está prohibidísimo. Uy, sí, sí, sí. Ahora lo que están utilizando es un pastel individual. Ahí ponen el cumpleaños con número. Y entonces allá solito le sopla. Pues así está. Le ponen un escupidor. Eso es mejor. Que salgan todos los fuegos artificiales ahí. Pero sabes también qué se acabó con todo esto. La tradición de mordida, mordida. Sí, una barbaridad total. No, hombre. Pues es que estamos viendo cambios interesantes. Sí. Todo... Nos cambió la vida esto. Pero sí es cierto. Le soplábamos hasta los que estábamos al lado de la persona que estaba en el cumpleaños. Sabes que se acabó ya también esas comidas dominicales con toda la familia en que en la mesa ponían el montón de chicharrón, de nopales, las tortillas, las carnitas y cada quien iba y se hacía su taco. Y él se llevaba su plato y al rato regresaba y todo el mundo agarraba con su linda manita un pedacito de chicharrón y lo mordía. Ya eso ya se acabó. El país más admirado del mundo, según una encuesta de Gallup, que es muy respetable, Alemania. Alemania, luego Estados Unidos, China y Rusia. Qué curioso. Los más poderosos. Los más admirados. Los que más respetan a la gente y los que más nos llaman la atención como un lugar para vivir. ¿Quién sabe? ¿Duermes con tu perro? Ah, todos tienen perro aquí, casi. Sí. ¿Quién duerme con el perro? Yo con dos y un gato. Ah, pues. Están diciendo que es malo, que causa alergias, que te provoca insomnio, que porque como cualquier ser humano, cualquier ser vivo, más bien, como cualquier ser vivo se mueve y que eso causa incomodidad. Exacto. Eso sí. Yo tenía uno. Yo creo que yo les causo alergias a los míos, no a ellos a mí. El que van a sacar del cuarto va a ser a ti, Alejandro. Exacto. Yo tenía uno que se me subía, ay pobre Draquito. Entonces, esperaba que ya fuera de noche y entonces se me subía muy despacito y se me echaba encima. Pero luego yo empezaba en la noche a soñar que estaba atrapado. Y es que era el perro que ya estaba encima de mis patrullas y no me dejaba mover. Era un animalazo de 40 kilos. Ay, qué bárbaro. Y que si duermes con tu pareja, que también bajes a los perros. Es muy importante mantener la sana distancia con los perros, están explicando ahora en estos estudios. Y ahí tu pareja puede saber exactamente qué tanto la quieres o no. En la Miguel Hidalgo, esto está muy bueno hablando de animales. Miren, la Alcaldía Miguel Hidalgo abre el primer crematorio público para animales. Ah, sí, porque cobran carita la inhumación. Sí. La cremación. La cremación. Vale la pena. En el marco del Día del Perro Callejero que fue ayer. Sí. Las personas requieren este servicio, dijeron. Entonces, un crematorio donde puede uno llevar a su animal de compañía y posteriormente se le entregarán las cenizas en una urna con el certificado y nombre de la mascota. Sí. El crematorio se llama Xoluscuincle en honor a la raza de perros que aquí teníamos. Qué bueno, me parece muy bien. Funcionará de manera comunitaria o individual. Así tiene costos. Cremación comunitaria canina o felina de uno a veinte kilos, trescientos sesenta pesos. Más de veinte kilos, seiscientos pesos. Cremación canina o felina individual con rescate de cenizas. De uno a veinte kilos, setecientos ochenta pesos. Más de veinte kilos, mil doscientos. Pues es lo mismo que vale en una veterinaria. Exacto, era lo que yo estaba pensando. Los perritos chiquitos sobre ese precio están en una veterinaria. Y además tienes la ventaja de que la urna lleva su nombre y te dan su certificado de defunción. Sí. Así es. La puede uno poner en su chimenea. Sí, claro. Yo estoy esperando tener chimenea. El canelo. Y ahí se puede. No, pero así lo puedes enterrar. Tengo un querido amigo que puso a la bruxa. Sí. La puso al pie de un árbol. Y ahora es una jacaranda hermosa el animal. Precioso. Y ahí siempre va a estar la jacaranda que sabemos que es parte de ella. Y para el recuerdo. Todos los que vayan a Alemania, mexicanos, prueba de COVID. Si no, no pueden entrar a Alemania. Somos un país de riesgo, según la Unión Europea. Y ahora están pidiendo pruebas de coronavirus para entrar a la Unión Europea y a Alemania. Bueno, fíjate, ya. Yo también creo que está bien. Y además ya se relajaron un poco porque hace un mes teníamos prácticamente prohibido ir. Ni verlos. Tienen que proteger sus fronteras de alguna manera. Sí. Y nosotros seguimos siendo un lugar peligroso. Fíjense. Fíjense. En una carretera, Zacatecas, Guadalupe, aquí en México. Las cámaras de seguridad grabaron unas imágenes donde se ve como un vehículo da la vuelta, toma la curva hacia la izquierda, se abre la puerta de atrás y sale volando un niño. ¿Ya lo viste, Alejandro? Increíble. O sea, verdaderamente increíble porque además era una vía que se ve que es de alta movilidad o alta velocidad. Afortunadamente no venía nadie y sí, efectivamente se detienen cuatro metros adelante y ahí viene el niño corriendo. Este, y creo que es el papá el que sale del que iba manejando y lo abraza como así del tesoro del mundo. No, no, verdaderamente es estresante. Me llama mucho la atención. Se abre la puerta y sí, no viene ningún coche atrás y por eso el niño se levanta como si nada. Y el papá corre a abrazarlo, eso sí me parece sabroso. Pero Mario se debe de acordar que los coches con puertas suicidas tenían ese problema y eran muy peligrosos. Así es, eran los que tenían, se abría la puerta de adelante, hacia adelante tenían los goznes en la parte delantera, hacia la parte delantera. Y la parte trasera tenían los goznes o las bisagras hacia la parte trasera. Entonces el aire la podría abrir y hacía imposible cerrarla y se abría cuando andaba manejando. Pero eran coches buenos, por ejemplo el Lincoln, así era. Y pesaba 20 kilos. Si te abría, no había forma de cerrarla más que parándose, bajándose y cerrándola. Gracias. 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 Gracias.